Y ya estamos en Modo País con nuestra primera invitada de la mañana. Ella es Cristina Lustemberg, diputada por el Frente Amplio, que además ha logrado que recientemente se aprobara una importantísima ley, un proyecto de ley en su momento, que era de garantías a la infancia y a la adolescencia. Bienvenida, muy buenos días. Buen día a Rosario, Miguel, Diego, así que muchas gracias a ustedes y a toda la gente que ve este programa con el alcance que tiene la Televisión Nacional en el país. A todo el país. Y bueno, tú has sido promotora y sobre todo en temas de salud, y vamos a estar conversando de este tema en particular, porque sabemos cuán importante es para nuestro país el tema de las infancias y las adolescencias. Pero no podemos evitar antes hablar de lo que está arriba de la mesa en la actualidad, que es la renuncia de Charles Carrera, el pedido de fiscalía, lo que acaba de decir José Mujica, lo presentábamos recién en el primer tramo de Modo País. ¿Cuál es tu opinión, también por ser parte de la 609, de esta situación que hay con Charles Carrera? y de la respuesta que ha dado el Frente Amplio al respecto. Bueno, Rosario, primero una disquisición que no le saca jerarquía a la pregunta. Yo no formo parte de la 609. No, perdona, sí, es verdad. No, estoy en la lista de la 609, yo lidero un espacio político que es el abrazo, que tenemos nuestra lista propia, pero el espacio 609, con generosidad y mucha responsabilidad política, como hay en el Frente Amplio, nos dio un lugar dentro del paraguas. Dentro del paraguas estamos todos, pero yo estoy en la lista de la 609, como una cosa que se llama un reaseguro, por la eventualidad que quizás no lleguemos con los votos propios, pero nuestra propuesta electoral es con la lista 949 y en un Senado calcado que estamos haciendo con la vertiente artiguista. Pero por otro lado tenemos un reaseguro con el espacio 609, formando parte de todo un sublema, que éramos varios sectores que en su principio apoyábamos la candidatura a la interna de Yaman Duorzi. Entonces ahí sí, y muy agradecida de este gesto de los compañeros y compañeras de la 609. Con respecto a la situación de Charles Carrera, bueno, es una situación dolorosa, que está en el ámbito de la justicia, nos parece muy bien la actitud que tomó el doctor Charles Carrera de no acogerse a los fueros para dar lugar al acceso a la justicia, eso en nuestro país es algo que da una muy buena señal a la ciudadanía. Comparto mucho de los dichos que estaba escuchando que dijo el expresidente Mujica, así que veremos cómo avanza la justicia en un tema que no es menor y bueno, eso es lo que tengo un poco para compartir, de decir, bueno, esperemos la justicia como lauda y veo como algo bien que no se haya acogido a los fueros, como algo que le da transparencia y legitimidad del acceso a la justicia. En ningún momento durante el gobierno del Frente Amplio, cuando sucedía este tipo de situaciones, y lo digo sobre todo porque usted está vinculada fuertemente a toda el área de salud, ¿no hubo ninguna advertencia, ningún indicativo desde lo interno de que esto estaba ocurriendo y que era irregular? Yo, Rosario, en los dos años que fui subsecretaria, el año 2015, a fines del año 2017, sinceramente no sabía y después, me enteré después cuando tomó público conocimiento. Así que, eso es lo que puedo decir públicamente, no conocía la situación. Cristina, perdón, ¿le parece bien que igualmente vaya como postulado a la lista, digamos? Y Diego, eso es una decisión que tiene que tomar el Movimiento de Participación Popular y el Espacio 609. No me compete a mí, creo, opinar. Creo que está en el ámbito de su fuerza política tomar esta decisión. Cristina, hemos hablado últimamente mucho de situaciones complejas, concretamente de casos de corrupción. Y no hablo solo del Frente Amplio, son todos los partidos políticos todos los que están golpeados por estas situaciones. Y se da la particularidad de que la mayoría de las consultoras que trabajan en el estudio dicen, bueno, no hay tanta fiebre electoral. ¿Usted cree que el ciudadano de alguna manera está cansado de este tipo de situaciones y por eso no muestra ese entusiasmo? Mira, Miguel, yo creo que el tema es mucho más profundo y por eso la pregunta tuya es excelente, porque nos desafía a quienes somos políticos de transmitirle a la ciudadanía que hay que creer en el sistema político. Nosotros sí, con autocrítica, cuando se dan estos hechos de corrupción, como ha pasado a lo largo también de hechos que hemos conocido en este gobierno, algunos que también hemos, nosotros, reconocido que han pasado en nuestros gobiernos, pero nada debe empañar para un país que tiene que consolidar la democracia, la credibilidad en el sistema político. También la gente tiene la responsabilidad de qué políticos elegir, pero la política tiene que ver con las políticas de empleo, con tu salario, con el salario de las jubilaciones, con las políticas sociales que se implementen, con el acceso a la educación. Cuando las personas dicen, yo soy apolítico, están tomando ya una postura. Es verdad que los políticos somos, a veces, cuando tenemos vinculados a no tener credibilidad, o a mí me impacta a veces cuando, porque también eso rinde, a veces me dicen, Cristina, tú a veces no rendís políticamente en el sentido de una estrategia de marketing, viste que nos pasamos tuiteando, agrediendo, a veces eso es lo que más le llega a la ciudadanía. Yo la verdad que creo y formo parte de una fuerza política, pero me identifico con legisladores que queremos hacer política desde otro lugar, de resolver los problemas que tiene la gente para que la gente sienta que cuando eligen los políticos, los políticos tenemos un piso mínimo de acuerdo en cuanto tiene que ver en las políticas de educación, de salud, de acceso al mundo del trabajo, de los salarios, porque si no, ¿para qué nos eligen? Después llega un momento electoral donde rendimos cuenta, donde como ahora tenemos propuestas, programas diferentes para que la gente pueda elegir entre una propuesta u otra. Pero a mí me gusta y me parece la responsabilidad cuando uno siente, yo he tenido responsabilidad en el Poder Ejecutivo, pero cuando la gente te elige, Miguel es una responsabilidad muy fuerte, porque es el ciudadano que está del otro lado, que confía en ti, en tu trabajo, en el respaldo que podés tener de un programa, pero en tu forma de trabajar. Y a veces cuando he dicho, ¿qué me ha hecho a mí dejar la medicina, la pediatría y estar acá? Y pedirle a la ciudadanía que me vote, bueno, es porque quiero hacer cosas por el país, por la salud, por tener un país menos desigual, y la responsabilidad de esa gente que te vota. Mira, yo en mitad como del periodo pasé una etapa que de verdad veía que no había espacio para discutir cosas importantes para el país, la ley de infancia trancada quizás por cosas menores, cuando la situación de la infancia y la adolescencia en este país es indiscutible, que no está bien, pese a los esfuerzos que se han hecho ahora y que se hicieron durante 15 años, que tenemos que hacer cosas diferentes, temas en salud que hay que profundizar, temas que tienen que ver con muchas cosas. Y me acuerdo que me agarró una señora en el supermercado, yo vivo en Capurro, y me decía, doctora, usted sabe que no la está pasando bien. No, le digo, se me nota en el supermercado, alguien que no conozco. Y la verdad, porque a veces eso, te pesa mucho, si la gente cuando te elige a ti como político, tú estarás respondiendo a esa necesidad que la gente tiene, que bueno, que avancemos, que el modo de hacer política no sea solamente a través de las redes sociales, a ver quién agravia más, o quién ahora que estamos en campaña, a ver actitudes que no son, son hasta de burla, cosas que no las envían. Mirá lo que está pasando en la Argentina, un país con altísimos niveles de pobreza, que viene de una situación muy complicada, transitando ahora, países en la región. Bueno, el Uruguay yo creo que tiene todavía una fortaleza en los partidos políticos, Miguel. Muy fuerte que hay que cuidar entre todos, porque hace a la democracia y hace a que la gente que esté del otro lado siga creyendo que en el sistema político, un país que va descreyendo del sistema político, es un país que de verdad después va fragilizando la democracia, y ahí es peligroso. Bien, Cristina, veo que tiene un montón de papeles ahí. ¿Qué me destaca de sus propuestas, de acceder a un cargo de responsabilidad en la próxima administración? ¿Por dónde dice, es esto lo más importante? Bueno, yo creo que para nosotros lo más importante tiene que ver con el crecimiento del país, por eso cuando ustedes ven las medidas que Yaman Duorce y nuestro candidato a la presidencia presentó en Colonia el lunes pasado. Tiene que ver con muchas medidas que tienen que ver con el crecimiento del Uruguay desde el punto de vista económico, productivo, y todo lo que tiene que ver con medidas que hizo fomento para las MIPIME, para el cooperativismo, cantidad de medidas. Después, medidas que tienen que ver con la seguridad, pero yo en lo que más formación tengo, y le puedo explicitar con mayor profundidad, son las medidas que tienen vinculadas al área de protección social. Entonces... A eso quería ir, porque hay un paquete obviamente de 48 medidas, pero que son puntualmente con tres grandes ejes, y algunas de ellas cuantificables. Y estoy hablando puntualmente de protección social con cuatro de ellas, que son aumentar el 50% de bono crianza y tarjeta uruguay social, aumentar por cinco las becas también de la educación media, y darle dinero a familias que envíen a sus hijos a primaria. Esto tendría un costo estimado de 130 mil dólares anuales, según marcan algunas estimaciones. ¿Es viable? Es un 0,5% del PBI, hay un equipo económico dentro de la fuerza política que está costeando cada una de las medidas, porque no podemos descuidar que estas medidas tienen que tener un respaldo económico. Ahora, lo que no podemos hacer es mirar para el costado. Cuando nosotros estamos hablando hoy de que el Uruguay tiene un grave problema vinculado a la desigualdad, que la pobreza está concentrada en los hogares donde hay niños y adolescentes, y por suerte también uno lo ve con propuestas en los demás partidos políticos, de que en esto hoy sí hay consenso. Y las medidas que nosotros tenemos hoy de reforzar las transferencias monetarias a los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, es una medida hoy que creo que hay acuerdo, porque también la evidencia en el mundo hace que sea un camino que el Uruguay vaya laudando. Entonces nosotros tenemos que aumentar un 50%, como tú decías, los montos que van dirigidos a través de la tarjeta Uruguay Social y el bono crianza. Como tú decías, las becas para la enseñanza media es multiplicar por 5 la cantidad de becas para estudiantes de enseñanza media, se llaman las becas Butiá, incrementando el monto de 10 a 25 mil pesos al año, porque solo el 43% de los adolescentes en nuestro país y de los jóvenes termina la enseñanza media. Y de verdad ese es un problema muy grave que tiene el Uruguay. En los países de América Latina somos los que peor tenemos este indicador. Y fíjense que cuando uno lo desagrega, lo que se llama por quintiles, o sea, las personas de mayor vulnerabilidad están en el quintil 1 y 2 y los que más ingresos podemos tener estamos en el quintil 4 y 5. Y ahí es la disparidad más grande que tiene el Uruguay. Cuando uno ve los quintiles de pobreza, de egreso, de acceso a la salud, de desempleo, los quintiles que más ingresos económicos tenemos, estamos en indicadores de los países más desarrollados. Y cuando vamos acá en Montevideo nomás al cinturón periférico, estamos en casi el 60%, 60 y pico por ciento de jóvenes que no termina la educación media con la connotación que eso tiene para el país. Un país que más que preocuparse de que nazcan más niños, por eso las políticas pronatalistas no han dado resultado en ningún lugar del mundo, tiene que ser cuidemos a los que ya están. O sea, qué país queremos tiene que ver mucho con qué estamos invirtiendo hoy en los niños y adolescentes. Entonces también ampliar el tiempo pedagógico en los jardines y en las escuelas, para que haya más escuelas de tiempo completo, eso trae las medidas, porque de verdad estamos muy preocupados por los niveles que hoy hay de acceso a la educación, de salud y de la pobreza, concentrar los hogares donde hay niños que tienen que ir. Las políticas de infancia, estas medidas que están en el programa y en el plan de gobierno de Frente Amplio, tienen una mirada de trayectoria de vida. Porque tienen que tener también una mirada de que los niños y adolescentes viven en hogares de determinadas características. Si sus familiares o referentes adultos no acceden al mundo del trabajo, tienen una salud mental deficiente o no tienen políticas de vivienda, todo eso va afectando el desarrollo de los niños. Los niños no viven separados del mundo adulto o de las familias. Miremos nosotros nuestra situación. Claro, es cuando se dice hay niños pobres, hay familias pobres. Hay familias pobres, exactamente. Lucía Topolansky decía que hay que repensar el sistema de los CAIF, por ejemplo. Exacto. Habló en algún momento hasta de poder implementar los 24 horas. Y bueno, es que yo creo que hay que ir un poco por ahí. En el Uruguay hay casi 480 CAIF, una política que comenzó en el año 88. Pero hoy tenemos que ir cambiando. O sea, si hoy tenemos una de cada dos mujeres que no accede al mundo del trabajo, fíjense, y también otro indicador que en el Uruguay la pobreza está también feminizada, concentrada en hogares donde hay niños y adolescentes y también donde hay mujeres a cargo de esos hogares. Entonces, si queremos que haya incorporación de las mujeres en el mundo del trabajo, también tiene que haber centros de cuidado en educación inicial y primera infancia a cargo del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué también? Mira, cuando uno va desagregando, porque ¿sabes qué otra cosa que pasa? Que el Uruguay es el país de los promedios, donde no nos dan tan mal. O nos comparamos con países que están peor. Y creo que el Uruguay es hora de que demos un salto cualitativo a compararnos con países que tienen mejores indicadores de desarrollo. Y los países que tienen mejores indicadores de desarrollo son países que hacen fuerte apuesta a transferencias monetarias a hogares donde hay niños y adolescentes, donde tienen potentes sistemas de cuidado, con licencias parentales y maternales robustas. De hecho, acá hay otra medida, Diego. Cuando decimos extensión de las licencias parentales para las familias que adoptan, o el subsidio por maternidad. Esta es otra de las medidas, porque las trabajadores independientes y las titulares de empresas al frente de una MIPIME, hoy o para las profesionales universitarias, no tienen el mismo acceso a las licencias parentales. Entonces, sistemas de cuidados robustos con acceso también a jóvenes, y también hay acá una política de inclusión laboral juvenil, emplear para 12.000 jóvenes lo que se llama un empleo protegido, o que tengan su primera experiencia laboral. Porque fíjense que en el Uruguay hay 120.000 jóvenes que están vinculadas a problemas severos de empleo. Claro, el problema del desempleo está concentrado en esa población. Exactamente. Entonces, también vuelve ahí, los países nórdicos, los países más desarrollados, son políticos que destinan recursos, porque lo ven como una inversión también, para políticas de empleo a las mujeres y a los jóvenes. Políticas de vivienda, acá hay plan para primera vivienda, con créditos hipotecarios para que las familias puedan acceder. O sea, tiene que haber un conjunto de baterías que hay que ver financiables, porque esto tiene que tener un financiamiento, pero lo que no podemos hacer en el Uruguay, un país vuelvo a decir lo mismo, con tan pocas personas, tan pocos nacimientos, que la inversión en educación, en políticas sociales, lo veamos como un gasto y no como una inversión. Ahora, fíjese, por ejemplo, diputada, lo que decía el economista Martín Rama, que planteó el otro día en un ciclo con búsqueda, que en los últimos 15 años el gasto real por estudiante, en lo que tenía que ver con la enseñanza pública, se había triplicado, sin embargo, eso no se reflejaba en los resultados. ¿Qué explicación podemos darles? Eso, sí, tiene múltiples explicaciones. Una tiene lo que es el objetivo, que decía Rosario, de la Ley de Garantías de Primera Infancia e Infancia y Adolescencia, que es extrapolable a otras reformas y políticas que hace el Estado uruguayo. Porque, ¿qué es lo que nos pasa hoy? Y, ¿por qué la ley es un ejemplo de reforma del Estado? No es que vaya a resolver todos los problemas, pero hace porque economistas, quienes diseñan políticas públicas, la entienden perfectamente. El ex presidente Mujica, el ex presidente Tabaré Vázquez, cuando lo conversamos, el ex presidente Julio María Sanguinetti, la entienden, el presidente actual, cuando yo me reuní en junio del año pasado con él, entienden, porque a veces en políticas sociales, y la inversión no se puede hacer de forma aislada. O sea, la ley lo que hace, y es extrapolable, ¿por qué? Una de las causas de que a veces no solamente invertir más recursos va a lograr el impacto, si tú no haces un conjunto de otras baterías que te muevan después el resultado, el que tú quisiste llegar con esa asignación presupuestal. El Estado uruguayo, su presupuesto, para que la gente lo pueda entender, se hace de forma segmentada. ¿Cuántos recursos van a educación? ¿Cuántos van a salud? ¿Cuántos van a educación? Y los países más desarrollados, su presupuesto lo hacen vinculado al problema que hay. O sea, y de ahí se implementan, se diseña una estrategia, y en fase ahí se van asignando recursos. Y no al revés, porque después, estos niños que viven en familias donde hay situaciones de violencia, violencia, donde no tienen apoyo para el que tiene alguna alteración del aprendizaje, si tienen problemas de salud mental y no hay equipos, y hoy la salud mental casi es un privilegio, los que podemos pagar y los que no pueden pagar. Ese niño tampoco va a culminar su etapa educativa, por más que invertamos recursos. Entonces, lo que hace la ley es lo mismo que sirve para otras cosas que va a impactar en indicadores de educación, de salud. Si lo hacemos de forma global, hoy, fíjense, una familia tiene un niño con discapacidad, migra en todas las prestaciones que tiene el Estado uruguayo dispersas. No es mejor que tengamos una ventanilla única, donde veamos qué características tengan, que la gente no tenga que migrar en múltiples ventanillas del Estado. Hoy no tenemos sistemas de información, Diego, únicos en el Estado uruguayo en protección social. Un país que tiene la trazabilidad del sistema vacuno, que sabemos la vaca que se cría en flores y cómo se consume el churrasco en Japón. Bueno, hoy los niños y adolescentes en el Uruguay, las características de su familia, tienen sistemas de información fragmentados entre salud, políticas sociales, educación, y hace que esos datos no se interconecten y veamos qué características tienen esos jóvenes, esos niños, para poder, por parte del Estado uruguayo, fortalecer. Tenemos programas que están superpuestos, más de 500 programas en el Estado uruguayo. Se asignan partidas presupuestales que van a infancia, donde a veces no controlamos si ese programa está impactando. Entonces, ordenar también esto va a permitir que los resultados y los recursos que, por parte del Estado uruguayo, que son los recursos de todos los ciudadanos, vayan teniendo el impacto adecuado. Cristina, bien cortito porque nos tenemos que ir ya. El plebiscito de la seguridad social. En el caso de aprobarse, ¿puede poner en riesgo este tipo de políticas en donde tú hablabas de un 0,5 del PBI y demás? ¿Pondría en riesgo esto según los planes que tiene el Frente Amplio? Y yo creo que es algo que va a limitar. Nosotros, ustedes saben que en el Frente Amplio tenemos libertad de acción. Yo no estoy de acuerdo con el plebiscito, no estoy de acuerdo con el alcance que ha tenido la reforma de la seguridad social. Sí creemos que incluirlo en la Constitución lo rigidiza. No es el momento, basta que uno tenga informes, sobre todo desde el punto de vista jurídico y constitucional, no solamente de economistas, sino que incorporar esos tres cambios de la papeleta en la Constitución no es el camino adecuado. Sí creemos que, de verdad, la reforma a la seguridad social como está, tampoco contempla otras características que debería tener una reforma a la seguridad social con el mundo del trabajo actual, cambios tecnológicos, incorporar a las personas que se les dificulta mucho, igual llegar a jubilarse a los 60 años por las situaciones que tienen. O sea, el cambio, nosotros no estamos de acuerdo con el plebiscito porque creemos que no resuelve los temas estructurales y puede llegar a frenar muchas de las cosas que nosotros queremos y que hay por otro camino, sí se podría ir mejorando la ley actual y generar más recursos para este tipo de cosas. Cristina Lustenberg, gracias por estos minutos, ha sido muy amable y la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes.